Música Decidimos ver qué era SmartPenme y probar. Y bueno, probamos y realmente nos gustó. Lo vi como una cosa práctica y sobre todo fácil, quiero decir. Una cosa, un proyecto en el cual se brinda la oportunidad a las empresas y a los empresarios y a los empleados de esas empresas a aprender de una forma gratuita, no demasiado comprometida. Decidimos acudir a él porque esto que os contamos, de que nuestra empresa es totalmente tecnológica, que todo se hace mediante procesos informatizados, para personas como nosotros hace tres o cuatro años era impensable. Música 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 Música